Hablamos en su momento, en el video del Fiio M6, de lo grandioso que resulta tener un dispositivo práctico, compacto y portable, en un mundo donde los equipos aumentan cada vez más de tamaño y de peso. Ojalá pudiéramos volver en ese tiempo en el que podíamos cargar con nuestra información en una sola palma de la mano y no en dos como en este momento, aunque siendo sincero y haciendo un poco de retrospectiva, no era mucho lo que podíamos llevar con nosotros por la pobre capacidad que tenían las memorias de ese entonces. Algunos dispositivos tuvieron una gran popularidad por su capacidad de almacenamiento y practicidad, sin embargo, tratándose de archivos de audio sacrificaban su calidad al no hacer un procesamiento adecuado. Por eso, esta clase de reproductores son una grandiosa combinación de comodidad y adecuada eficiencia, el sueño de todo amante de la música. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre el Hy-Vee R3. La marca Hy-Vee tiene un eslogan muy acorde a lo que ofrece, Make Music More Musical, debido a la firma que entregan estos equipos. Vaya, un perfil musical que no deja de entregar un buen detalle. Sobre la marca, tenía dudas en la manera en cómo es pronunciado, ya que en algunas revisiones la mayoría de ellas dicen HIDO, pero al entrar al canal oficial de la marca, en uno de los primeros videos de este, lo mencionan como Hy-Vee. Sea como sea, y sin ponernos tan exigentes, son una excelente opción en cada escala dentro de este mundo. Cada dispositivo que ofrecen en cada gama está bastante bien. Como observamos, es un aparatito pequeño, cuadrado, distinto en dimensiones al M6 por la forma que este tiene. Es ligero, apenas 96 gramos, aunque se percibe con sólidez. La parte trasera es de cristal. Distinguimos el logo de Hy-Vee y que también puede procesar formato de cero. Los bordes son de aluminio con ligeras curvaturas que hace que se sienta muy bien a la mano. Es bastante ergonómico. En la parte izquierda notamos botones para modificar el volumen y del lado derecho encontramos la botonera para adelantar o retroceder canciones. Justo en medio de ellos encontramos el botón de play y pause y este llega a tener un pequeño relieve en forma de punto para distinguirlo de los otros botones. En la parte superior, de este mismo lado, encontramos el botón de encendido y apagado. Hy-Vee acostumbra colocar LEDs en sus equipos y aquí no es la excepción. Se distingue un LED que no solo nos dice cuando el dispositivo está encendido o cargando, sino también cambia de color dependiendo de la muestra que se está reproduciendo. Por ejemplo, si distinguimos un color azul quiere decir que está reproduciendo archivos de audio con pérdida o FLAC en calidad estándar. Verde para archivos FLAC de mayor calidad y también MQAM. Amarillo para Hi-Res y blanco para el procesamiento de DSD. En caso de carga, el color va a ser rojo, un rojo intermitente. Va a estar encendiendo y apagando. En la parte inferior encontramos el puerto de carga USB tipo C, que de igual manera es la vía para poder utilizarlo como un DAC externo o también para la transferencia de archivos. Del otro lado, encontramos la entrada para la tarjeta microSD, que en lo teórico acepta 2 TB de almacenamiento, aunque se sugiere que no sea mayor a 256 GB, especialmente porque puede existir un problema ya que la base de datos solo admite 20.000 canciones, de acuerdo a las especificaciones oficiales en la página de Hi-Res. En la parte superior encontramos dos salidas, un estándar de 3.5 mm, acepta audífonos de línea, por lo que podemos cambiar de canción si tenemos audífonos con botón para poder realizar esta tarea. Del otro lado, contamos con una salida balanceada de 2.5 mm. Son salidas potentes para este rango de precio, y aunque se recomienda utilizar audífonos de no más de 100 ohms de impedancia, hay que tomar en cuenta también la sensibilidad de los audífonos que querramos mover. ¿Por qué? Porque bajo la tarea puede llegar a resultar a ser difícil si tienen una baja sensibilidad. Pero bueno, para darnos una idea sobre esto, mueven los AKG K240 Studio con su altura, con todo su potencial, entonces creo que está muy bien. La pantalla es capacitiva, bordes de 2.5, con adecuada respuesta al tacto, incluso aún con la mica de cristal. Es una mica de cristal templado que incluye a Hi-V junto con el reproductor. Tiene un panel IPS, con un contraste y nivel de brillo decente. Incluso al utilizarlo en exteriores se ve muy bien, se ve bastante bien y no hay tanto problema. Podemos modificar el brillo y podemos notar que el brillo también es lo suficientemente alto, entonces sobre el exteriores creo que no tenemos tanto problema. Y bueno, como observamos al deslizar nuestro dedo desde el borde inferior hacia lo que es arriba, accedemos a un panel de navegación y con ello podemos modificar tanto el brillo como también modificar el volumen si nosotros lo queremos, entre otras opciones. Al hacer esta acción desde ya podemos notar que es un sistema operativo diferente a Android. Utiliza Hi-VOS, que curiosamente también está basado en Linux y aunque es cerrado, tiene una gran variedad de opciones que se pueden modificar para el gusto del usuario. Inmediatamente tenemos acceso, una vez que este se llega a desbloquear, tenemos acceso a lo que es el propio reproductor, el cual nos va a mostrar algunas pantallas para poder acceder justamente a algunas opciones bastante interesantes dentro de lo mismo. Y estas pestañas a su vez tienen algunas subdivisiones. Por ejemplo, si vamos hasta este punto, llegamos a notar que podemos acceder a todas las canciones y pues también llegamos a observar que despliega un submenú en donde se deriva la división de lo que es archivos, álbumes, artistas y los géneros si es que esta información se encuentra dentro de los metadatos del archivo. Ahora, en este otro punto, llega también a desplegar un panel en donde se puede dividir en favoritos, recientes, listas de reproducción y archivos añadidos recientemente para poder localizarlos sin tanto problema. Ahora, dentro del siguiente, la siguiente pestaña o el siguiente apartado, podemos acceder a Tidal. Y si mantenemos presionado el botón, podemos acceder tanto a Cobus para poder cambiar a estas opciones. Para ello, obviamente, es necesario ingresar a nuestra cuenta. La última sección es para entrar a la canción que se reproduce actualmente. Se muestra la portada del álbum, las opciones para pausar y adelantar o retroceder una canción, el bitrate del archivo o también podemos seleccionar la canción como parte de nuestros favoritos al momento de pulsar este pequeño corazón que se encuentra aquí. De igual manera, podemos modificar el curso de la reproducción. Si queremos que sea continua, repetir una canción o una lista entera o en aleatorio en este punto. Si pulsamos el centro de la pantalla, nos mostrará la canción, en dado caso que esta información también se encuentre en los metadatos. Y al presionar el apartado de los tres puntos, nos da acceso a algunas opciones. Podemos añadirlo, podemos observar la lista de reproducción en la que se encuentra esta canción o añadir a una propia lista de reproducción. Podemos acceder a un ecualizador, ver el propio álbum, acceder al propio álbum de la canción donde proviene esto, conocer las propiedades del archivo y borrar. Tanto borrar de la propia lista de reproducción como borrar del dispositivo. Dentro de esto, podemos también observar, o si acudimos en el momento de acceder a Tidal, si accedemos a las propiedades, bueno, nos va a decir no solamente el tipo de formato, la duración, el tamaño, el género y también la ruta en donde se encuentra localizado este archivo, sino además el apartado de los créditos técnicos. Regresando a la pantalla principal, si pulsamos el botón de la aplicación, se despliega un menú general que nos muestra opciones bastante interesantes. La primera es para actualizar la base de datos, la manera en cómo se importa la música es rápida, también podemos importar música a través de Wi-Fi. El siguiente punto, el Mesh Sound 8 Ball Toning o el MSB, es una opción interesante y va más allá de un ecualizador. Si bien considero no modificar este punto para poder conocer ampliamente la firma del reproductor sin ningún otro aditamento, creo que es una buena alternativa, una buena herramienta para que el usuario conozca a qué se refieren las distintas firmas del sonido. Es decir, a qué se puede referir cuando un sonido es brillante o frío o cuando un sonido es cálido u oscuro. En sí, no son sinónimos de este apartado, pero nos podemos dar una idea sobre esto. Lo mismo también si queremos tener una mayor o menor extensión de bajos, la textura. También si queremos tener un pequeño incremento dentro del apartado vocal, dentro de lo que es las voces graves o las propias voces femeninas, el grado de sibilancia que podemos llegar a tener y también si es que lleguemos a sentir el sonido un poco aéreo. Entonces, tal vez no nos va a decir por completo cómo es que son estos perfiles, pero sí nos va a dar una pequeña idea y de esta manera creo que es una herramienta bastante buena para el usuario que apenas está iniciando en este mundo. ¿Por qué? Así ya sabrá a qué nos referimos cuando se llegue a tratar esta clase de revisiones en general. Claro que si modificamos en los extremos de cada una de estas opciones, pues el sonido va a cambiar de una manera drástica e incluso desagradable. Así que también sugiero que debamos de hacer el cambio gradualmente y que no lo llevemos inmediatamente a los extremos. Por otro lado también, sugiero que al hacer esto, tengamos audífonos con una firma lo más neutral posible para que el cambio sonoro sea fidedigno y que además conozcamos más de estos perfiles. Por supuesto que si nos llega a agradar la modificación, podemos guardar el perfil, pero reitero, lo mejor es tener la configuración por default. También encontramos un ecualizador sencillo, como en la mayoría de los reproductores, donde podemos cambiar a distintos perfiles de acuerdo a nuestro gusto o incluso crear y guardar uno personalizado, aunque igual que el punto anterior, sugiero no modificar esto, salvo que sea completamente de tu agrado. Originalmente no existía la opción de leer libros electrónicos, pero gracias a una actualización podemos acceder a ellos. Entiendo que es una pantalla pequeña, pero para una lectura casual no hay queja. Bueno, ahora, existe también la opción para contar los pasos, existe un podómetro, el cual puede guardar los registros de acuerdo a la fecha, así que para aquellos que están haciendo actividades físicas como trotar o correr mientras escuchan música y quieren un monitoreo adecuado de su actividad, es excelente, excelente especialmente por la portabilidad. Vamos a la configuración inalámbrica y podemos observar también algunos puntos. Sobre el Bluetooth, puede actuar como receptor de audio y si lo queremos conectar a nuestro celular para reproducir la música de este en el Hi-Beat, se puede hacer. Podemos modificar las opciones sobre la calidad de conexión y de las más populares, APTX y LDAC, aunque también soporta otros coders. Sin embargo, sugiero estos dos para no tener tanta pérdida. Es importante, por supuesto, que el dispositivo que envía la información sea compatible con estos códecs, que en sí, aunque algunos celulares ya no están adaptados a esto, otros, gracias a algunas actualizaciones, pueden acceder a los códecs sin problema. Ahora también tenemos conexión Wi-Fi y, aunque este modelo no detecta redes 5G, podemos tener acceso de manera adecuada. Y la conexión, al menos, es buena y no surge ningún problema. Tenemos acceso a DLNA para la transferencia inalámbrica de música a través de esta vía. Y también podemos modificar algunos otros puntos, pero bueno, creo que no son tan importantes de mencionar en este sentido. Sobre la configuración de reproducción, también podemos modificar algunos puntos, como por ejemplo, el tipo de reproducción, al igual que desde la pantalla de reproducción que estamos teniendo, si queremos que se reproduzca una lista de reproducción, si queremos que la reproducción sea continua, si se repite una canción o que sea una reproducción aleatoria. Podemos seleccionar el tipo de salida que tenemos, ya sea la salida estándar, o también se puede utilizar la salida de 3.5 como coaxial. Al momento de presionar y seleccionar este modo, lanza el sistema una advertencia que menciona que va a modificarse el volumen a la máxima potencia y que por lo tanto se tenga cuidado con esto. Podemos modificar el modo de salida de SD, ya sea que lo querramos en PSM o también en manera nativa, en forma nativa. O también podemos compensar una ganancia para esta clase de archivos en cuanto a el volumen. Podemos reanudar la reproducción, si es que nos quedamos en alguna canción determinada, apagamos el dispositivo, bueno, se va a poder reanudar la reproducción en esa canción donde nos quedamos. También tiene la opción de reproducción gapless, es decir, hace reproducción sin pausas. En algunos álbumes donde se nota que existe una continuación entre una canción y la siguiente es algo muy bueno porque se vive esa experiencia, entonces aquí podemos mantener esto activado para que tengamos esta opción. También podemos modificar la salida de volumen digital máxima, el volumen máximo, en dado caso que tengamos algún pequeño incidente de subir bastante el volumen en esto, no vamos a tener ese problema o que tengamos algún daño a nivel auditivo porque podemos modificar el volumen tope al cual nosotros queremos que llegue. También podemos tener el volumen de encendido fijo, un encadenado de audio. Un punto muy importante es el aumento que nosotros podemos tener. Tiene dos opciones, la ganancia baja o la ganancia elevada. La ganancia elevada o la ganancia alta ayuda muchísimo para los over-ear, para los auriculares over-ear, para que tengamos una mejor potencia en cuanto a el volumen. También podemos tener la opción de reproducir de nuevo, modificar el balance que existe entre el lado izquierdo y el lado derecho, que no sugiero modificar tampoco este punto y también el filtro antiplegamiento. Ahora, sobre la configuración del propio sistema también encontramos algunos puntos importantes, puntos básicos y puntos importantes, como por ejemplo, podemos modificar el idioma, podemos modificar cómo es que queremos que la base de datos se llegue a actualizar, si queremos que sea manual o si queremos que sea automática, es decir, inmediatamente ingresamos un archivo a la microSD, que el sistema lo detecte o que nosotros busquemos manualmente estos archivos. Desde aquí también podemos modificar el nivel de brillo, el tiempo de luz en que va a estar encendida la pantalla, el tema que nosotros queremos. El tema en sí es muy básico, muy minimalista, pero creo que para aquella persona que no busca complicarse tanto con personalizaciones, está bien. Se puede modificar el color de base que nosotros tenemos en el sistema, entonces aquí también creo que es una opción muy muy buena, sin atosigarnos en tantos parámetros de personalización. Podemos modificar el tipo de tamaño de la fuente que tenemos, si queremos que sea pequeña, mediana o grande. En este caso, como es una pantalla pequeña, puede que para algunos resulte muy bien tener una letra un poco más grande en el sistema. El modo USB aquí podemos modificar si es que queremos al momento de conectarlo con la PC, que sea solamente para transferir archivos o para utilizarlo como un DAC externo, que en este punto el funcionamiento está muy bien. El funcionamiento del botón que nosotros podemos tener acá, es decir, podemos hacer que estos botones se bloqueen completamente para que no tengamos alguna incidencia o algún accidente de que por presionarlos se adelanta o retrocede alguna canción si es que estamos en alguna determinada actividad. Se puede ajustar la hora del reloj, el temporizador, si queremos que nosotros, que el dispositivo se apague al momento de estar inactivo en determinado tiempo, también se puede realizar. Ahora, dentro de esto también podemos modificar algunos puntos importantes, como por ejemplo, mantenerlo en espera o sobre todo el remoto en línea. Como lo mencioné, si se puede modificar la canción si es que tenemos un auricular que no llega a tener botones o podemos desactivar esta opción. Desactivar, pues también es una buena opción para en dado caso que no tengamos esta clase de audífonos. Podemos desactivar el LED, el LED que nosotros tenemos acá, para que tengamos un mejor rendimiento de la batería, aunque en sí esto no causa un problema en el rendimiento, entonces tampoco tenemos algún problema aquí. También podemos hacer la modificación para que se pueda registrar los pasos que tenemos, si queremos que el protector de pantalla sea uno fijo o sea del álbum de la canción que está reproduciéndose. Se puede modificar la rotación de la pantalla de manera automática o de manera manual. En sí el sensor tal vez no es tan preciso y solamente se puede modificar de manera vertical, como lo podemos ver acá. Creo que como una opción simple, está muy bien. Está muy bien, aunque en sí no es la misma rotación de pantalla que se llega a tener en un celular. Podemos restaurar la configuración de fábrica del dispositivo y también podemos actualizar el firmware, ya sea desde un archivo instalado en la microSD o si no a través de una actualización vía internet. Es decir, el archivo se descarga, se guarda y se puede realizar justamente esta modificación. Aquí es un punto muy importante mencionar que sobre la actualización es importante revisar qué tipo de archivos el que vamos a descargar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, acudimos justamente al apartado donde dice acerca de, se muestra toda la información del dispositivo y también de HiVie, pero tenemos aquí una opción interesante en la cual muestra una capacidad y en esa capacidad está dividida tanto en la memoria interna, que es una memoria bastante básica, como en la memoria externa. Sobre la memoria externa, entre estos dos parámetros encontramos un diagonal vertical. Entonces, al momento de entrar a la página de HiVie, vamos a ver que nos da acceso a dos archivos. Un archivo que viene justamente con la división en un diagonal, en tanto en diagonal, como en un guión en vertical. Si tenemos la opción en vertical, tenemos que descargar el archivo en donde dice, o en la carpeta donde dice que es justamente la configuración en vertical. En cambio, si aquí nos muestra el sistema que existe la separación entre estos dos parámetros en diagonal, tenemos que seleccionar el archivo que está en la carpeta donde dice slash. El hecho de que descarguemos el archivo inadecuado y tratemos de actualizarlo con este aquí, no surge algún problema, no quiere decir que vamos a tener un bonito pisapapeles y ya. Es decir, que el dispositivo se va a arruinar por completo, simplemente va a parecer que existe un error, pero solamente es la instrucción para descargar el firmware adecuado y que no tengamos algún problema o que nos confundamos en este sentido. De esta manera sabremos qué tipo de archivo tenemos que descargar. Como vimos, el sistema operativo es simple en el sentido de que no tenemos otras opciones como Android, solo es el reproductor y ya. No podemos añadir otras aplicaciones, pero creo que para el usuario que no busca complicarse tanto, entre comillas, no está nada malo. Solo quieres la música y eso es todo. Ahora, sobre el sonido, si habíamos comentado que el M6 tiene una firma un poco cálida, aquí resalta más el aspecto cálido y musical, aunque tal vez no tanto como el Hi-V R3 Pro. Por lo que el usuario que está iniciando en este mundo y aún no está acostumbrado a una firma analítica, no le vendrá nada mal y le encantará. Cuenta con un chip de procesamiento de audio de Sabre, el ES9028Q2M. Ahora, sobre la firma, que no se malinterprete esto, no quiere decir que no tengamos un adecuado nivel de detalle en comparación a dispositivos con firma analítica, ya que ofrece una adecuada sensación en este aspecto, pero sí está más perfilado a tener una experiencia más divertida y enérgica. Por lo tanto, géneros como el rock, el rap, el pop, el hip hop, metal, electrónica, top step, el mismo soul por el ritmo que tiene, se escucharán de manera fascinante. Las frecuencias subgraves, graves y medias tienen su énfasis preciso. Los agudos no se quedan rezagados, están presentes, resultan amigables para el usuario nuevo y resultan, pues, nada mal, resultan decentes para el usuario ya un poco más exigente. El resto de géneros que normalmente se llegan a favorecer, aunque no en su totalidad, por una firma fría, no quiere decir que se vaya a escuchar mal. También resulta agradable escucharlos en el R3. Si bien no podemos modificar, no podemos jugar, mejor dicho, la cuestión en cuanto al micro detalle, no podemos sentir esa microtextura, no dejará un mal sabor de boca al descubrir detalles que tal vez no habíamos tomado en cuenta en ocasiones anteriores al escuchar nuestra música. Haré énfasis en algo, todo esto que se menciona también dependerá de los audífonos que utilices y, de hecho, dentro de la parte resolutiva son quienes traducirán la música. Es decir, el chip de Hi-Vis se encarga de procesar el audio acorde a cierta firma y serán los audífonos quienes interpreten esto. Audífonos con un perfil musical se verán favorecidos entregando una mayor energía, mientras que aquellos que sean de una distinción analítica tendrán ese pequeño sabor de dulzura con el respeto de las demás texturas, por lo que hacen muy buena sinergia con los auriculares que se llegan a probar. Así que, si tienes un auricular con un perfil divertido, créeme que van a ser excelentes. Si tienes un auricular con un perfil más analítico, te van a dar una pequeña dulzura y créeme que esa modificación no va a ser desagradable. La salida balanceada ofrece un cuerpo más definido a la música, y aunque lo hace de una manera discreta, es notoria luego de varias escuchas. Sobre este punto, tal vez es una curiosidad que muchos puedan tener, una curiosidad muy banal, pero también es importante mencionarla, en dado caso que la tengas. ¿Qué pasa si utilizamos las dos salidas? No, solamente se va a escuchar una de ellas, nada más. Ahora, aunque la página oficial de Hi-Vis y la propia MQA mencionan que hace un unfold o desdoble y un renderizado completo con esta tecnología, creo que no lo hace en su totalidad, al menos en este punto no sabría decirlo completamente, pero bajo la cuestión sonora no hay problema con ello, y no pude distinguir diferencias significativas dentro del reproductor normal. Entonces, en este punto no te preocupes, el MQA se va a procesar adecuadamente, y créeme, las diferencias tal vez no van a ser tan notorias. Las comparaciones son inevitables, y aunque no nos gusta hacerlas, ya que hay productos dentro del rango de precio, pues creo que también es importante ver las características, y aquí me engaño, morimos por hacer las comparaciones. Vamos dentro del punto objetivo. ¿Ventajas contra el M6? Pues tenemos una mayor potencia de salida, además de ofrecer una salida balanceada, y sobre todo, se puede modificar la ganancia, cosa que en el M6 no podemos hacer. Tenemos procesamiento MQA, mejor brillo en la pantalla, si bien en este momento se distingue un poco más de brillo aquí que acá, al momento de llevarlo al exterior, créanme que es una diferencia ya significativa, y el brillo, aquí el brillo máximo es superior, y el contraste es superior. Tenemos mejor calidad sonora, aunque aquí no hay que confundirse con la preferencia sonora, que aquí depende el gusto del perfil que cada quien quiere elegir. Tiene mejor rendimiento de batería, mejor rendimiento del sistema operativo, botones separados tanto para el volumen, como para el control de la música. Tal vez esto podría estar dentro de lo subjetivo, pero vamos, es más práctico utilizar un reproductor de esta manera, sin que los botones dependan de varias funciones al mismo tiempo. Ahora, ventajas del M6. Tenemos la posibilidad de añadir más aplicaciones de música, especialmente servicios de streaming. Hay una mejor personalización, mejor búsqueda de archivos, gracias a un explorador, y teclado alfanumérico de tipo QWERTY. Es curioso, y tal vez podrá sonar una tontería, pero si queremos buscar algún archivo específicamente en esto, tenemos sí un teclado táctil, pero el teclado es similar a los celulares antiguos. Entonces, si queremos acceder a una determinada letra, tenemos que pulsar en varias ocasiones para poder acceder a ella. Pero bueno, repito, si no eres tan exigente en ese punto, creo que no hay problema. Sobre las similitudes, el tamaño, el tamaño pequeño, destacan en practicidad, ambos son muy prácticos. Sobre los materiales de construcción también, obviamente, la parte trasera de cristal, los bordes de aluminio, que se sientan resistentes, los accesorios, especialmente el case protector que tienen, si bien el case del Hyde, creo que es más rígido, pero está bien, aunque se agradece que los fabricantes envíen cada uno de sus, porque es difícil encontrar un case para ellos, al menos dentro del país. Ahora, dentro de lo subjetivo, y resalto, subjetivo, mencionaré que, a pesar de las claras ventajas, que ofrece el Hyde R3, en comparación con el FIO, yo, y solo yo, prefiero al M6, por su firma, y por su sistema. La comodidad que me ofrece, poder buscar los archivos sin tanto problema, con un teclado, cómodo, y también el hecho de poder tener un administrador, pues, me agrada. Lo sé, es absurdo, pero es la preferencia que yo tengo para el reproductor que uso del día a día al salir de mi casa. Eso, para mí. Sin embargo, no puedo negar que el Hyde es superior por muchos aspectos, a pesar de mi clara preferencia. Porque así es esto, depende de la preferencia de cada quien. Lo puedo dejar de esta manera, ¿Quieres tener acceso a varias aplicaciones de streaming? Ve por el M6. ¿Quieres tener un mejor rendimiento, calidad sonora, potencial de salida, a pesar de solo tener dos apps de streaming? Ve por el Hyde. Ambas son excelentes compras. Creo que estarás muy a gusto con uno o con otro, pero por el costo, que es similar entre los dos, por supuesto que el Hyde es superior. ¿Tienes uno de estos que menciono en la charla? ¿Y quieres cambiarte al otro? No te lo recomiendo. Mejor ve por algo de gama superior. Así vas a encontrar una mejora en el sonido que tanto estás buscando. Si es así, creo que no vas a notar tanto la diferencia y en este punto, pues sí, no será una mala experiencia. Si quieres coleccionar apps, por ejemplo, no está mal, pero creo que también te ahorrarías mucho en este punto. Hyde es una excelente marca y la competencia que surge, entre otras, que ofrecen dispositivos de audio, pues es una gran ventaja para nosotros como usuarios, porque gracias a ello tenemos variedad. Al menos dentro de los dApps de gama de entrada o dApps prácticos, creo que hay muchos más, pero están bien y es bueno que existe esa variedad. Sé que no siempre resultan ser de un precio tan accesible. Incluso algunos de estos pueden estar de un costo un poco mayor a un celular de gama media, incluso, pero pues estos dos se encuentran en un punto bastante amigable con el usuario. Y a mi consideración, el R3 es una opción para permanecer en esta escala, para permanecer en la escala de gama media, gama media baja y pues no buscar por un largo, largo tiempo algo de una gama superior. Las actualizaciones siempre ocurren, a veces queremos pasar de un punto hacia otro mayor, pero créeme que cuando pruebes esto o cuando pruebes el Jive R3 Pro, vas a querer estar ahí durante un largo, largo tiempo.